Emanuel, un placer verte otra vez. Gracias. Luis, gracias por invitarme. Bueno, hagamos ficha de Hotel Pero Política. A ver. Nombre completo. Emanuel Alberto Ferrario. ¿Alberto? Alberto, igual que mi papá. Y mi abuelo. ¿Afiliado al Pro? Sí, afiliado al Pro. Afiliado al Pro. Afiliado al Pro. ¿Afiliado al Larretismo? Afiliado al Larretismo. Decimos Larretismo. Sí, Larretismo. ¿Hay alguna posibilidad en serio de pensar que si gana Horacio, el agente de Bullrich lo apoye o viceversa? A ver, yo creo que todos los votantes de Juntos por el Cambio y los dirigentes de Juntos por el Cambio somos muy responsables de lo que estamos representando. Y yo estoy convencido de que el 13 de agosto el que gane, que yo creo que va a ser Horacio Rodríguez Larreta, esa misma noche la va a convocar a Patricia y el que gana conduce y el segundo acompaña. Eso es muy peronista. Y bueno, creo que es la manera que tenemos de hacer honor a nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Y tenemos realmente, o los argentinos están pasando un momento, Luis, y vos lo sabés perfecto, de mucha angustia y de mucha frustración. Y Juntos por el Cambio tiene que ser responsable y tiene que ser claro y tiene que tener un debate, un debate de ideas, de propuestas durante toda la campaña de cómo queremos llevar adelante nuestra visión de país. Y el 13 de agosto, cuando se salde la paso, trabajar juntos de cara a las generales. Parafraseo a Gerardo Morales porque no me acuerdo el textual, pero dijo, venimos perdiendo el 10% de los votos en Juntos por el Cambio por las peleas internas. Mirá, yo creo que las peleas, hay que distinguir, ¿no? Entre discusiones personales y discusiones de ideas. Digo, yo estoy a favor del debate de ideas. Me parece que es sano y que es bueno. Digo, Juntos por el Cambio tiene una visión de país, un qué, un qué común. Por eso estamos juntos, porque claramente queremos llevar a la Argentina hacia un lugar. Ahora, hay una discusión dentro de estas primarias entre dos formas de cómo lo implementamos. Hay una visión que es más cerrada, más parecida a lo que tenemos hoy. Y hay otra que dice, bueno, es juntos, pero tenemos que ampliarnos. ¿Ampliarnos para qué? Para poder cambiar. Y para poder cambiar de una manera total, pero lo más importante es que se sostenga. Ahora, nosotros, un objetivo que tenemos claramente este año es ganar al kirchnerismo. Sabemos que el kirchnerismo fracasó, estrepitosamente, como dijimos en 2019. Es un gobierno que es realmente una tragedia para todos los argentinos. Claramente tenemos que ganarle. En el 2015 también le ganamos al kirchnerismo. Pero ganar al kirchnerismo en el 2015 no nos alcanzó para cambiarle la vida a todos los argentinos. Entonces, nosotros tenemos que cambiarle la vida a todos los argentinos o no somos el cambio. Pero vos decís, tenemos claro el qué. Visto desde afuera, parece que hay qué. El plural de qué será qué es. Hay qué es distinto, bien distinto. Patricia Burris ya empieza a utilizar. No los tibios, cambio en serio. ¿Hay un qué común en serio? Yo estoy convencido que sí. Todos queremos que la Argentina honre los valores de la libertad, del republicanismo, de la división de poderes. Queremos que la Argentina esté inserta en el mundo. Queremos que la Argentina gaste lo que ingresa. O sea, que básicamente que terminemos con la emisión, porque la emisión genera inflación y la inflación es el peor impuesto que todos los argentinos pagan. Queremos realmente que se lleven a cabo reformas estructurales que a la gente y a los argentinos nos permitan vivir mejor. Eso es lo importante. Pero todas estas reformas estructurales que tienen que ver con educación, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con seguridad, requieren leyes. Y esas leyes requieren votos. Y esos votos es clave que los tengamos con una coalición amplia. Por eso la necesidad de sumar. Porque yo te diría, vamos un paso para atrás. ¿Creemos que la Argentina puede cambiar? Yo estoy convencido que sí. La Argentina puede cambiar. ¿Creemos en los atajos? No. No creemos en los atajos. Tenemos 80 años de distintas maneras y no funcionó. ¿Creemos en la pelea? No alcanza. Solamente importa pelearse por las ideas, por los problemas de la gente. Pero no por otra cosa. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cómo hacemos para hacer un cambio que sea total? Que le cambie la vida de verdad a los argentinos en los temas que realmente les importan, pero que se sostengan. Porque yo, Luis, los argentinos no toleran un gobierno que no pueda llevar adelante los cambios. Sería una frustración tremenda. Demos, sí, ganamos al kirchnerismo, pero no podemos llevar a cabo las medidas o no podemos garantizar que se sostengan en el tiempo, que no sean duraderas. Eso es lo más profundo y, si querés, lo más revolucionario que está planteando Horacio. Es que el cambio sea duradero. Ahí la discusión es, si es un acuerdo más amplio, el famoso 70%, el que siempre habló Horacio Rodríguez Larreta, es un acuerdo pre-electoral o post-electoral. Esto es, llego y hago acuerdos parlamentarios, pero Schiaretti, el 24 de junio, aliado, el 25, opositor, en Córdoba, es raro. Mirá, yo creo que todos los que tengamos una visión de país común y que querramos llevar a la Argentina hacia el mismo lugar, tenemos que trabajar de la mano. Tenemos que estar juntos en esto. Y cuanto antes estemos trabajando juntos, es mejor. Ahora, esto nunca puede ser a costa de la unidad. Eso está clarísimo. Y Horacio fue siempre claro. Y todos los que están proponiendo la ampliación son claros. ¿Las retas Schiaretti como fórmula son disparates? A ver, yo no lo sé, no estaba pensando en esa fórmula. Creo que falta tiempo. Todavía quedan 10 días. Es un montón. En Argentina 10 días para decir, pero no. Horacio fue muy claro en la necesidad de ampliar, de sumar, y lo de Schiaretti fue parte de eso. También fue lo de Spert. También en su momento fue lo de Piqueto. Distintas personas que se fueron incorporando juntos por el cambio. Nunca con una contienda electoral en el territorio del aliado. Pero yo creo que acá, a ver, Horacio en su momento, en el 2015, él tuvo un apaso con Gabriela Michetti, tuvo también una competencia con Martín Lustó. En ese momento en la ciudad de Buenos Aires no era Cambiemos. Había distintos partidos compitiendo. De hecho, fuimos a un balotaje. Y a nivel nacional había una alianza nacional, que fue el nacimiento de 2015 de Cambiemos. Entonces, yo creo que hay que distinguir lo local de lo nacional. Y en lo nacional es fundamental que todos aquellos que querramos sacar a la Argentina de este lugar, que compartamos los valores, que compartamos el norte, estemos trabajando juntos. Porque el tamaño del desafío, Luis, es enorme. Está claro. Es enorme. Pero digo, no sabés, ¿a vos te seduce como militante del PRO la reta Schiaretti? Mirá, yo lo que quiero, a mí lo que me seduce es que tengamos una fórmula que sea muy clara en su propósito, en cómo quiere cambiar la Argentina y cómo hacemos para cambiarle la vida a los argentinos. Eso es lo que a mí me seduce. Y a mí lo que me seduce es un Horacio presidente, un Horacio que está preparado, que tiene experiencia, que labura 16 horas por día, que se levanta a la sede de la mañana como la mayoría de los argentinos, que sale a romperse el lomo, que está formado, que tiene toda la energía para poder sacar a la Argentina donde estamos y llevarla a otro lugar. Hoy Morales Solá publica en La Nación que hubo conversaciones con Perotti, ¿es cierto eso? No, eso no me consta. No, 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 eso no me consta. Porque si no, ¿cuál es el límite? Digo, Perotti, quiero decir, es uno de los peores gobernadores, lo digo como Rosarino, Schiaretti votó en contra de la coparticipación de los fondos de la ciudad. Schiaretti es un hombre leal al kirchnerismo. ¿Cuál es el límite? No, no, Luis, no. A ver, como yo te decía, yo creo que es claro quiénes son los que tienen que estar dentro de la coalición, que tienen estos valores. Y también es cierto que si vos empezás a dejar gente afuera de la coalición por lo que hizo en el pasado, en el caso de Schiaretti que vos estás hablando, ese caso es claro. ¿Quién nos queda dentro de Juntos por el Cambio? Todos tienen un pasado. Todos tienen un pasado y fueron evolucionando sus ideas, fueron cambiando posturas, pero de nuevo, para los que nos están viendo, los que nos están viendo y saben que les cuesta pagar el alquiler, que no les alcanza la guita para pagar lo que tienen en el supermercado, que usan la tarjeta de crédito para pagar el supermercado, que tienen miedo de que sus hijos vuelven a su casa o no vuelven a su casa. Para todas esas personas, nosotros lo que necesitamos es transmitirles que tenemos un plan, que Juntos por el Cambio tiene un plan, que lo tiene, que lo tiene, y que lo que estamos discutiendo es cómo lo implementamos. Y nuestra propuesta lo que dice es, cómo lo implementamos de la manera en que se sostenga en el tiempo. Que eso es lo que realmente es revolucionario de todas las discusiones que tuvimos antes en Argentina. Parece que soy un chicanero de los títulos y lo soy. Y lo sos. ¿Integrarías una fórmula con Lustó? A ver, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires ahora tiene cuatro grandes candidatos. Yo trabajo por el candidato del PRO, yo quiero que el PRO gane la Ciudad de Buenos Aires. Porque Macri gane. Yo quiero que, claro, que el candidato del PRO gane la Ciudad de Buenos Aires, que podamos seguir gobernando. Pero, Juntos por el Cambio, tiene cuatro candidatos. Cuatro candidatos que son muy buenos. Y lo importante, Luis, me parece, es que cada uno de esos candidatos comparta cuáles son sus propuestas para la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que es increíble para vivir. Tiene un montón de cosas para mejorar. Un montón. Pero de acuerdo a todos los rankings que vos ves, es una de las mejores ciudades en el mundo para poder vivir. Yo quiero escuchar a los candidatos que digan cómo van a seguir transformando la Ciudad de Buenos Aires. Creo que me falta el cuarto. Exacto. Macri-Lustor, López-Murphy. O Caña. Y no sé si Moritán finalmente va a ser candidato o no. Pero digo, quiero que la discusión pase por ahí. Me parece que tiene que ser eso. ¿Aceptaría ser el compañero de fórmula de Lustor? Yo creo que esa conversación no es para ahora. Y además de todo eso, nosotros tenemos una candidata para vicejefa, que es alguien que Horacio anunció en su momento, que es Soledad. Y es una gran candidata para liderar. Yo creo que, a ver, desde mi lugar, Luis, yo lo que laburo es para renovar mi partido. Yo laburo para eso, para renovar el PRO. El año pasado lanzamos un proyecto muy grande, que fue Listas Abiertas, el Te Votarías, que fue todo un proceso de un año, que la semana que viene vamos a anunciar quiénes son los 34 candidatos finalistas. Y a mí me corta eso. Contalo grosso modo para el que no sepa lo que es Listas Abiertas. Son personas que nunca fueron candidatas, personas que no eran funcionarias, que quisieron involucrarse en la política, que quisieron acercarse, porque una nos votan, otros eran independientes, y decían, che, yo creo que lo haría distinto. Y se incorporó gente increíble, se anotaron 16.500 personas. Llegaron a un proceso final de 200, y la semana que viene anunciamos 34. Que van a estar en las listas. Que van a estar en las listas. Comuneros o legisladores. Y son perfiles increíbles. Tenemos personas desde 18 años a más de 80, con experiencia, con ideas, con ganas. Personas que iban en el subte y vieron el cartel y dijeron, che, me quiero anotar, porque tengo una idea concreta, tengo una agenda. Tengo, no sé, queremos cambiar una política puntual en la ciudad. ¿Cómo habilitan los comercios? Queremos cambiar la agenda de discapacidad en la ciudad. Queremos que sea distinta. Y así, la cantidad de historias que estuve conociendo todos estos meses, de gente que realmente tiene ganas de seguir cambiando y transformando la ciudad es increíble. Y la semana que viene los vas a conocer. Pensando en esta situación, vos decís, va de vuelta a la chicana, en el respeto a las instituciones, en la división de poderes, ¿que el dedo de Macri lo elija a Jorge Macri no es mucho? Mirá, yo creo que Jorge es parte de este partido hace 20 años, tiene experiencia, gestionó a Vicente López de una manera muy buena. ¿Gestionó? ¿Es el intendente hoy? No, 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 renunció. ¿En uso de licencia? ¿Renunció? No, no, renunció, renunció. ¿Hace 5 minutos? Es, creo que es miembro del gobierno de la ciudad desde hace 2 años, del gabinete del gobierno de la ciudad. Creo que es una persona con muchísima experiencia, que tiene muchas ganas de seguir transformando la ciudad. Y en el caso del PRO, nosotros arrancamos 4 candidatos a jefe de gobierno. Estaba yo, Soledad, Fernán y Jorge. Me puse primero porque fue el primero que me bajé. Finalmente, a fines de marzo, yo decidí dar un paso al costado, en pos de la unidad de nuestro partido, luego le hizo Soledad, y quedaron Fernán y Jorge. Que de acuerdo al mejor instrumento que tenemos para saber quién estaba mejor posicionado frente a la gente, hicimos encuestas y estudios. Y quedó... Bueno, Jorge tenía una ventaja con respecto a Fernán, por eso es el candidato de la unidad de mi espacio. No sé el número exacto. ¿Por qué le mostró el número? No sé el número exacto. Bueno, a ver, fue una decisión, se mostró, se vio, decidieron los que tenían que ver quién era el mejor posicionado para dar la pelea por el partido, y se avanzó. Y yo creo que Jorge es nuestro mejor representante para esa pelea. ¿No hay dedito, no hay tufillo a nepotismo, Macri? No, no, no. Yo creo y estoy convencido de que Jorge tiene las credenciales para ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires para representar al partido. ¿Qué querés vos? Yo quiero... Bueno, una de las cosas que a mí me interesa mucho es renovar la política y renovar a mi partido. A mí me interesa muchísimo eso. Y lo peleo en cada instancia. Y lo peleo en los cierres de listas, y lo peleo lanzando proyectos como listas abiertas, y lo peleo en cada oportunidad que tengo, en cada mesa que estoy. Me parece que es clave. ¿Pero por qué? Bueno, porque es una obviedad lo que estoy diciendo. Hay una distancia muy grande entre la política y la gente. Y lo que trato de hacer es... A ver, lo que trato de hacer es achicarla y entenderse, porque es claro, es una política que se habla a sí misma y son muchos años de no dar respuesta. Entonces, la combinación aleja. Digo, el Graf dice, presidente de la legislatura, sos formalmente el vicejefe en ausencia, porque no estás Antilly. ¿Tenés apenas 38? 38. ¿Qué querés? Digo, ¿tu sueño es...? A ver, yo soy un laburante, soy un laburante, y mi sueño es... Yo tengo un propósito claro, que es empoderar, ¿no? Que es dar herramientas. Para mí es eso. Y lo veo con el caso de las listas abiertas, abriendo el juego y ayudando a que se incorpore gente, y lo veo también como mi rol de profesor. Me divierte muchísimo dar clases, me divierte muchísimo tener charlas con alumnos donde me pregunten qué quieren hacer, o dónde quieren ir a estudiar, o qué quieren trabajar, o, no sé, dando hasta cursos de cómo preparar un currículum. Digo, mi propósito pasa por ahí. Ahora tengo un rol que me permite, me permite trabajar por eso de una manera muy clara, impulsando transformaciones y leyes de la legislatura que ayudan claramente a eso. Contame un poco tu trayectoria académica, porque pensé que es interesante, digo, no había listas abiertas, pero sos casi producto de un modo, un poco ortodoxo de incorporarse. Sí, sí, sí. Yo ingresé al PRO por LinkedIn, porque estaba buscando, estaba viendo qué quería hacer, yo estaba estudiando en Estados Unidos, ¿qué estudiaste? Estudié una maestría en ese momento en Stanford. ¿Primero que sos licenciado en Ciencias Políticas? Soy licenciado en Relaciones Internacionales. Me crié en un pueblo muy chico, 500 habitantes, familia, si querés, muy alejada, literal, de la ciudad de Buenos Aires, mi mamá maestra jardinera, mi papá metalúrgico, yo dije, participé en un modelo de Naciones Unidas, y les dije, quiero ser diplomático. Imagínate que me miraron y me dijeron, ¿Pueblo llamado? Rafael Obligado. Y les dije, quiero ser diplomático, y me dijeron, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Cómo se estudia? ¿Dónde te golpeaste? Claro. Bueno, no, participé en los modelos de Naciones Unidas, quiero ser eso, mi vocación está ahí. Claramente para mí era imposible pensar, venir a estudiar a Buenos Aires, y en ese momento la universidad que lo tenía, que para mí era muy buena, era la Universidad de Tela, pensar en cómo pagar eso para mi familia era completamente irrisorio, no era una opción. Empecé a buscar, empecé a buscar, a postularme, a ver la web, qué sé yo, encontré un préstamo y una beca de la universidad, fui parte, me postulé, lo gané, vine a estudiar a Buenos Aires, mi primer día de clases fue mi primer día en la ciudad de Buenos Aires, que llegué con mi vieja... Ah, valija, valija... Sí, literal, una combi, juramento y o'higgins, seis de la mañana, y ese día arranqué el curso de ingreso a la facultad. Estudié, me fue muy bien, siempre, nada, trabajé mucho, estudié mucho, me sacrifiqué mucho, me fue muy bien, trabajé en el sector privado cuatro años. Pará, un segundo, ubicate juramento y o'higgins a tus 18... 17. 17 años, viniendo a Rafael Obligado, ¿a qué se parecía mirar Buenos Aires? No, a nada, no se parecía nada, era una cosa, era terror, era terror, creo que tardé tres años en tomar un colectivo, por miedo a ver esto, ¿cómo le digo a dónde me tengo que bajar?, ¿cuáles son las calles?, que no iba con la guía de papel en ese momento, la guía de papel viendo las calles, de hecho, me mudé a ocho cuadras de la facultad, para ir caminando, porque mis viejos tenían terror, yo no me había ido de mi casa nunca, ni siquiera de vacaciones, una semana a ningún lado, lo más lejos que iba era Junín o a Rojas, en colectivo, y era un acontecimiento, entonces imagínate el pueblo a Buenos Aires, era un salto abismal, entonces, nada, fue un cambio grande, me gustó, obviamente me enamoré de Buenos Aires, yo ya sabía en ese momento que era gay, entonces venir a Buenos Aires estaba repleto de expectativas, y de poder vivir mi vida, y animarme a vivir mi vida, pero me costó un montón, me costó un montón, extrañé, y de hecho, tuve una tensión permanente entre mi propósito, que en ese momento era ser diplomático, ser embajador, y extrañar, y mi familia, y mis amigos, y darme cuenta que no iba a estar nunca más en mi casa, un miércoles a la noche comiendo. ¿Vos llegaste a Buenos Aires ya fuera del clóset o no? No, 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 yo salí del clóset cuando tenía 29 años, no, no, 12 años más tarde, claro, 12 años más tarde, no, en el medio, bueno, me recibí, trabajé en el centro privado cuatro años, trabajé en el congreso, me gané una beca, me maté para ganarme esa beca, me fui a Stanford, trabajé, trabajé y estudié dos años ahí, volví, ahí ingresé al gobierno por LinkedIn, y en ese trayecto, hablé con mi familia, y les conté, a mi papá y a mi mamá, que nada, que era gay. ¿Sos quién sos por ser gay? Yo tengo la convicción de que el hecho de ser gay a veces te hace redoblar los pergaminos que tenés que presentar. Yo creo que hay algo de resiliencia muy fuerte, hay algo de resiliencia muy fuerte, y de hacerte cargo de quién sos, y de hacerte cargo de que tenés que remarla, ir al frente, y pasamos por un proceso que no pasa en otras personas. Esta cosa de tener que sentarte con tus padres, y decirles, soy gay, elijo esta vida, digo, un heterosexual no se sienta con los padres y le dice, soy heterosexual, voy a elegir esta vida, lo voy a hacer de esta manera, digo, al menos yo lo viví con una mochila tremenda, yo no te puedo explicar la cantidad de horas de terapia que hice para ver, imaginándome cómo mis papás iban a reaccionar el día que le contara que yo era gay. ¿Qué distancia hay entre lo que pensaste y lo que pasó con los dos papás de Rafael obligado 500 habitantes? Enorme. Reaccionaron como unos genios. O sea, obviamente fue una situación muy especial y muy emotiva, pero mi vieja me dijo algo que a mí me partió la cabeza, que fue esto de, fuimos cómplices en el silencio tantos años. Y fue cierto, y ella me decía, bueno, yo nunca me animé a preguntarte, y nunca supe si te estaba empujando a algo o no, si te exponía el tema. Y mi viejo es genial, mi viejo me dijo, ¿y esto te va a complicar tu carrera? ¿No te va a complicar tu carrera? Que es un miedo que tienen muchísimos papás. Muchísimos papás. Muchísimas personas, no para las personas. Entonces, pero fue muy lindo, fue una charla muy linda, y hoy tengo con mis viejos una relación divina. ¿Y te complicó la carrera? No, no, a mí no, a mí no, en absoluto. Tengo la suerte de ser parte de un espacio donde eso no es un problema. No, no, al contrario, al contrario, nadie nunca me pregunta nada. Y tengo una muy buena relación, yo con Horacio soy amigo, con María Eugenia soy amigo, salimos a comer en pareja, tenemos una muy buena relación todos, pero jamás, jamás tuve un mal momento. Ahora sí sé, que a lo largo y ancho de nuestro país, hay situaciones que no son agradables, en mi espacio y en otras, y que hay que seguir exponiéndolas, hay que lucharlas, hay que mostrarlas, hay que combatirlas, y tenemos una responsabilidad enorme. Viste que estamos en junio, que es el mes mundial del orgullo, y el 28, soy muy malo con las fechas, creo que el 28 es el día mundial del orgullo, y todavía hay gente que pregunta por qué hay, primero te dicen, ¿hay orgullo heterosexual? ¿Por qué hay orgullo? ¿Por qué se recuerda, se celebra, se festeja el mes del orgullo? Bueno, porque fueron, son, es una pelea, es una lucha permanente, por nuestros derechos, por poder vivir con nuestra vida libremente, por poder amar a quien querramos amar, es una pelea que tenemos que dar a diario, y si bien en la ciudad avanzamos un montón, y es, sin lugar a dudas, un ejemplo a nivel global, sigue, digo, hay que seguir exponiendo cada situación de discriminación que se ve, en cada ámbito, en cada lugar, y tenemos que seguir empujando y visibilizándolo, y luchar para que cada uno pueda vivir como quiera, ¿sí? Y es algo muy básico, pero que tenemos que lograrlo para todos. ¿Te pasa que te dicen, sos del pro, de derecha, sos puto y del pro no se puede? Hay mucho prejuicio, hay mucho prejuicio, pero yo la verdad que mi historia y mi vida en el pro, es como todo lo contrario a eso, ¿no? Vengo del lugar del interior, familia, clase media baja, soy gay, y claramente es un prejuicio, y entré por LinkedIn, y no conozco a nadie, te estoy contando como todas cosas que normalmente intentan adjudicar como prejuicio al pro, y en este caso es todo falso, y mi caso no es una excepción, digo, hay miles de personas como yo igual en el partido, fue una construcción que se hizo, el kirchnerismo impulsó mucho esa construcción, ¿no? Tratar de reducir al pro algo que claramente no le sirvió, no le funcionó. El pro, los no peronistas abandonaron banderas de reivindicación de derechos de mujeres, de minorías, de movilidad social y demás? No, yo no lo creo, yo creo que en nuestro espacio tenemos muchísimas personas que empujan agendas que son muy importantes, tenés una Silvia López Nato, ¿no? Digo que para mí es una amiga y la nombro porque justamente es una referente de la agenda feminista, digo, tenés a Maxi Ferraro, tenés de la cohesión cívica, tenés, digo, el radicalismo también tiene una agenda muy importante en temas ambientales, en temas de derechos educativos, digo, todos, yo creo que nuestro espacio tiene muchos referentes y muchos militantes de agendas para garantizar derechos y adquirir derechos. ¿Te cuadra la categoría el pro de derecha? No, a mí no, no, yo me considero una persona muy, primero, yo creo que la mejor definición de mi partido es que es un partido que hace que las cosas pasen, que da resultados, ¿no? Hace mucho tiempo un profesor me dijo a mí, el mundo está yendo a otra dimensión, es a lo que funciona y lo que no funciona, ¿sí? Y los valores que tiene eso detrás. Y yo creo que mi partido lo que es, es eso, es un partido que tiene un método, que tiene una forma de trabajar, que hace que las cosas pasen, y eso es un distintivo muy grande, para la Argentina el pro, Mauricio cuando funda el pro hace 20 años, digo, el pro nace justamente de esta distancia entre la política y la gente, y de cómo hacer que otras personas que no vengan de la política puedan involucrarse y puedan participar, y se involucró gente que venía del sector privado, gente que venía del tercer sector, vecinos comunes y corrientes que no habían participado nunca en política, creo que eso es muy único del pro, y rompió el sistema, y lo ves ahora, y es que creó una nueva coalición, un nuevo partido, tiene un músculo enorme, logró gobernar la Argentina, tenemos cosas para aprender, lo vamos a seguir haciendo, creo que claramente el pro, no se ajusta a esa definición reduccionista. Hoy, ser de derecha y ser de izquierda, ¿qué sería? ¿Aplican? A ver, yo creo que es una simplificación, yo creo que es una simplificación, nosotros tenemos posturas, que digo, nosotros lo que queremos es que la Argentina crezca, que la Argentina se desarrolle, que haya educación pública, una educación pública de calidad, una educación pública que le permita a cada argentino y argentina, poder desarrollar su vida, que los pibes quieran quedarse en la Argentina, que tener una vivienda, no sea un sueño imposible, no hablo de comprar, hablo de alquilar, eso es el sueño que nosotros estamos impulsando, que son el sueño de millones de argentinos. ¿Por qué queda reducido a la capital federal? Yo veía las elecciones provinciales que se van dando y los triunfos de Cambiemos son de radical, son no pro, vamos a decirlo por lo menos, ¿no? ¿Por qué queda reducido a una cuestión porteña? A ver, yo no creo que es así, creo que hay candidatos del pro, que son muy buenos en la Argentina, María Eugenia Vidal en su momento, ganó la provincia de Buenos Aires, digo, bueno, pero María Eugenia, después digo, creo que hay candidatos a diputados en distintas provincias, no quiero nombrar a ninguno para no ofenderme con el resto, pero de los que gobiernan, digo, en Corrientes gana un radical, en Mendoza gana un radical, en San Luis gana un no sé qué. Yo creo que también es una cuestión de que es un partido relativamente nuevo, que fue consolidándose, que fue identificando candidatos, que se fueron acercando, somos parte de una alianza, de una coalición que va a internas, y en esas internas se disputan, y hay partidos que están más arraigados, otros menos arraigados, me parece que es lógico, es parte de un proceso, estamos con partidos que son centenarios, y creo que es parte de la riqueza que tiene la coalición de Juntos por el Cambio. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Elisa Carrió, que dice de Mauricio Macri, como nunca fue clase media, no sabe lo que es, quiere un ajustazo, y hacer sufrir, represión, usar la palabra represión. Mirá, yo creo que, sin lugar a dudas, y Horacio lo dice, una prioridad de nuestro gobierno, y del primer año, tiene que ser llegar al déficit cero, a gastar lo que ingresa, y eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque si vos gastás más de lo que te ingresa, tenés que o adquirir deuda, que no la vas a tener, o va a aumentar impuestos, que es inconcebible, o tenés que emitir, y si emitís, generás inflación. Entonces tenemos que gastar lo que ingresa. Esa es la reducción del déficit que estamos discutiendo, y que estamos hablando. Yo creo que es algo fundamental, que tenemos que hacer, y tenemos que hacer, revisando línea por línea el presupuesto, viendo qué función está superpuesta entre provincia, nación y municipios, creo que tenemos que hacer un plan de mejora del gasto muy intenso. Cuando yo trabajé en la provincia, y fui vicejefe de gabinete en la provincia, impulsé, junto con Hernán Lacunza, que era el Ministro de Economía, un plan de mejora del gasto, que transformó la cultura del gasto en la provincia. Ahorró en términos de hoy, en dinero de hoy, serían 250 mil millones de pesos, que es casi el doble de lo que gasta el Congreso de la Nación por año. ¿Cómo hicimos eso? Línea por línea. Desde cuánto costaba el bidón de agua que compraba una subsecretaría y hacer que todos tengan el mismo precio y que el Estado sea eficiente negociando eso, hasta dónde se cargaba combustible, cuáles vehículos se compraban para cada una de las ambulancias, lugares, de qué manera controlar las licencias que se daban a todo el sistema educativo, a todo el sistema médico, un laburo enorme que hicieron los ministros para que eso se pueda llevar a cabo. Y se cambió la cultura del gasto. Y fue lo que ayudó al gobierno de María Eugenia en los últimos dos años a poder paliar el golpe que tuvimos por la crisis económica de 2018 y 2019. Achicamos el Estado 35%. Te enrolaste claramente en el trabajo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Horacio Rodríguez Larreta es? Es un laburante, es una persona que está sumamente preparada para transformar a la Argentina. Quiero que sea el presidente de los argentinos. Está excesivamente coacheado, no se sabe lo que piensa, se escucha decir. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Creo que Horacio es clarísimo. Es una persona que es lineal en lo que cree, en lo que dice, no tiene segundo mensaje, te dice lo que piensa de cada uno de los temas, cómo lo va a hacer, te plantea cuáles son los problemas, cuáles son las alternativas, cuál es el cómo. ¿No será que es excesivamente lineal? A ver, me parece que es una persona que lo que le interesa es resolver problemas. Me interesa resolver los problemas, resolver la vida, los argentinos. Entonces le interesa hablar de eso, le interesa hablar de eso, de cómo hacer para que mejore la seguridad, de cómo hacer para bajar la inflación, de cómo hacer para que estemos un poco más tranquilos todos. Patricia Bullrich es? Creo que es una mujer con muchísimo ímpetu, muchísimas ganas. Viste cómo en los exámenes de la facultad amplía. No, creo que es una mujer con muchísimas ganas, que obviamente es una dirigente nacional de nuestro espacio, muy importante, que dio batallas muy importantes. Mi tía Catalina tiene ímpetu y tiene voluntad. No, 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 no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Es una mujer muy importante de nuestro espacio, una dirigente nacional de nuestro espacio, que fue muy importante en el gobierno de Mauricio y que ahora está dando una batalla y está luchando por sus ideas y su forma. Y yo creo que las PASO nos va a permitir a los dos, tanto a Patricia como Horacio, mostrar cuál es el modelo de país que queremos. Juan Grabois es? Me parece que es otra cara del fracaso de este gobierno. El fenómeno piquetero como tal, que en algún momento en los 2000 era una expresión de la desesperación a través del único modo que era el corte. Hoy es? ¿Cómo se manifiesta, decís? Creo que, a ver, me parece que no va más eso, no va más el corte como manera de solucionar conflictos, demanda, digo, no importa lo legítima o ilegítima que sea. Alicia de Horacio. No, no, pero no, son dos cosas distintas. Yo lo que digo es, a ver, una cosa es que ellos lo elijan como mecanismo, que es un mecanismo extorsivo, que es un mecanismo que no funciona, que claramente tampoco les sirve a ellos, porque no mejoran nada y le perjudica la vida a todo el resto de los porteños que se mueven por la ciudad de Buenos Aires, pero claramente ese mecanismo no va más, no va más, tenemos que terminar con la privatización de los planes sociales, con la intermediación de los planes sociales. Esa es una función del Estado. El Estado es el responsable de entregar los planes sociales a aquellas personas que lo necesiten. Es así, tiene que ser condicional. ¿Por qué no se consiguió, en la ciudad, el permanente piqueteo de por lo que sea, en cualquier lugar? No, yo no estoy de acuerdo ni que sea en cualquier lugar. No estoy de acuerdo que sea en cualquier lugar y creo que ahí sí, hay una zona que es la zona donde se dirimen los conflictos con el gobierno nacional que afectan la vida de muchísimos, muchísimos, muchísimos porteños y sí, es injusto y yo estoy completamente de acuerdo con la bronca que genera a todos los que transitamos la ciudad y me pasa a mí, yo estoy ahí. Ahora, también es cierto que para solucionar eso necesitamos coordinación con el gobierno nacional como teníamos desde el periodo 2015-2019, necesitamos terminar con la intermediación para que todas estas personas que se trasladen a la 9 de julio no estén extorsionadas para hacerlo, necesitamos terminar con eso y tenemos que hablar con la verdad, tenemos que hablar en serio, mínimo vos cuando tenés 30.000 personas mínimo necesitas paridad de policías para poder sacarlo, mínimo, depende del nivel de violencia o el nivel de situación que tengas, tenemos 26.000 policías en la ciudad, 19.000 operativos, hablemos en serio, hablemos en serio, esos son los números, tendríamos que decidir poner todos los policías en la 9 de julio y dejar desprotegida la ciudad cuando tenemos un piquete de 30.000, 50.000 personas y tampoco nos alcanzaría, pero digo, eso es lo que estamos discutiendo, entonces si tenemos un gobierno nacional que coordina con un gobierno provincial que coordina como tuvimos 2015-2019, terminamos con la intermediación, esto se puede solucionar. Alberto Fernández es... Irrelevante, irrelevante. Llegó a la máxima expresión de la política argentina. Sí, 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 relevante hoy en la realidad argentina. Me parece que es... A ver, el gobierno nacional es un fracaso absoluto, 40% de pobres, 60% de los pibes pobres, más de 100 puntos de inflación, digo, esa angustia, es frustración permanente, es un fracaso tremendo, estrepitoso, y lo ves, se volvió irrelevante para la política argentina en este momento. Pero hizo mucho daño. ¿Hizo mucho daño? El gobierno nacional, sí, claro, a los argentinos. En estos datos que estás diciendo. En estos cuatro años. Hay algo que es interesante, que el peronismo, acá ya no habló sobre el kirchnerismo, se corre. Cristina no gobernó estos cuatro años. Es gracioso, digo, es increíble lo que están tratando de construir con eso, ¿no? Como que es la vicepresidenta pero no es responsable, está en otro poder, es como, es la número dos, es la persona que decidió quién fue el uno, quién es el uno, Alberto, pero ella no es responsable. Son todos cómplices de este fracaso. Todos cómplices responsables de este fracaso. Y creo que esto que están intentando hacer ahora de separarse, me parece de un nivel de cinismo inadmisible. ¿Cristina Fernández es? Bueno, te voy a decir lo mismo, es otra cara enorme del fracaso de este gobierno. Una persona que está obsesionada con su agenda, que lo único que le importa es cómo conservar su impunidad, su privilegio, su poder. ¿Le admirás algo? Creo que es una persona inteligente para la política, pero para el mal. No me gusta cómo usa su inteligencia. Es una inteligente para el mal. Sí. Cuando te cruzas, digo, con jóvenes de tu edad y militantes del kirchnerismo que te dicen Cristina no robó. Que yo creo que muchos, los militantes de buena fe, hablo, no los rentados. ¿Qué les contestás? Yo creo que la justicia es contundente, la justicia es contundente con eso. Y me parece que, a ver, yo estoy un convencido que nuestra obligación es garantizar que la justicia pueda actuar siempre. Siempre. Y no es lo que yo creo contra lo que yo creo. ¿Qué dijo la justicia? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Dónde está la sentencia? Es esto. Es esto. Y si queremos realmente construir una república, reconstruir nuestra república, tenemos que arrancar por eso, ¿no? Por la división de poderes. ¿Afano? A ver, la justicia lo dijo. La justicia la sentenció por eso. Te toca ver a Ofelia Fernández, una militante de Grabois, en realidad, para ser más específico, pero muy defensor. ¿Qué valoración tenés de Ofelia? Mirá, yo creo que Ofelia es una dirigente de su espacio que estamos en veredas opuestas. Estamos en veredas opuestas y los mismos temas buscamos soluciones muy distintas. Yo empecé a hablar hace mucho tiempo de una novedad, que es alquileres. Alquileres es un problema muy grande en todas las ciudades del mundo. Y que has hecho una gran campaña por tus redes, muy especial. Porque para mí es un tema fundamental para cada uno de los porteños, las porteñas. Ella luego se subió al tema y para mí es un ejemplo claro de cómo pensamos soluciones muy distintas para el tema. Ella primero plantea el tema y nunca habla de la ley de alquileres nacional que está durmiendo en el Congreso hace no sé cuántos años que producto de esta grieta y esta pelea no logra ser derogada ni modificada. No habla de eso, no habla de los 120 puntos de inflación, habla de un montón de cosas de la ciudad y la propuesta es aumentar impuestos para aquellos que tienen viviendas vacías. Nosotros tenemos una postura, armamos un paquete, impulsamos, aprobamos cuatro leyes que tienen que ver con baja de impuestos de ABL, de ingresos brutos, facilidades para garantías, para alquilar y votaron en contra de todo. Entonces, sí le reconozco que es una dirigente de su espacio que está buscando desde su lugar renovar su espacio. Digo, eso se lo reconozco y creo que está haciendo pero pensamos radicalmente opuesto. ¿Y la Cámpora? Creo que es una organización que está buscando cómo mantener sus privilegios, sus lugares, en lo que se arme, en lo que arme el frente de todos en las próximas horas, en los próximos días. ¿Tenés trato con Máximo? No, ¿Nunca? No, nunca. No, nunca hablé con Máximo. Y, digamos, hoy Cristina habla de la generación, los hijos de la generación desaparecida. ¿Guado de Pedro es? Creo que es una, están tratando de construir una cara agradable del fracaso de este gobierno nacional. Alguien que es el ministro del interior, una de las figuras más importantes del gobierno nacional. Si, no el ministro más importante. O el más importante y los tratan de mostrar como alguien que, no sé, cayó de un plato volador y está acá y bueno, va a ser candidato como no tiene nada que ver con lo que este gobierno nacional hizo. Para mí, de vuelta, es otra cara del fracaso de este gobierno. ¿Te ofrecieron alguna vez un soborno? No. No. Digo, sos el heredero del Consejo Deliberante, ¿te acordás? Bueno, sos muy chico, pero habrás leído el Consejo Deliberante. Jamás. Jamás. Y la verdad que desde mi lugar trabajo a diario para hacer un poder elegitivo más transparente, más ágil, con más herramientas. No, nunca, jamás. ¿Para qué sirve la plata? Te da tranquilidad. Mirá, yo vengo de una familia que pasó el estrés de no saber si pagaba el resumen de la tarjeta de crédito, de ir al supermercado y saber si te alcanza o no te alcanza lo que tenés depositado para pagar el carrito del supermercado. Si te alcanza para pagar el medicamento o no de tu mamá. No sé, mi abuela es jubilada, tiene la mínima, mi vieja la ayuda a pagar el alquiler y todo eso, cuando no tenés la guita y no tenés la posibilidad, es muy angustiante, es muy angustiante y es un nivel de frustración y de nada, de angustia que teniendo la plata no lo tenés y podés de otra manera. Al lugar común que se expresa diciendo venís a la política y haces guita, ¿qué decís? No, una ridiculez. En mi caso... Bueno, hay muchos que siguen. Está bien, bueno, está bien, no me representa y la gente que yo conozco no lo representa, no es así. Digo, yo vivo de mi sueldo, vivo de mi laburo, nadie, no me mantiene nada, nadie, no tengo nada, tengo una vocación muy clara y conozco muchísima gente, la mayoría de la gente que me rueda es así, gente que viene a laburar y que cree que tiene una vocación y que vive de su sueldo. ¿Nunca pensaste irte del país? Bueno, yo viví dos veces afuera, tres en realidad, y la última fue hace 2020, 2021, pero siempre quise volver, siempre quise volver, tuve un propósito claro de estar acá y ser parte de mi país y de la política de mi país y de transformar, incluso cuando no tenía ningún contacto con la política. Tuve una vocación clara de eso, una vocación pública. Te pedí varias definiciones, me faltó que esa una, Mauricio Macri es... El fundador de nuestro espacio, el fundador de nuestro espacio. El hijo de Franco y... No, 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 el fundador de nuestro espacio, una persona que definió el sentido correcto de la Argentina por primera vez en muchísimos años durante su gobierno, es un referente de nuestro espacio. ¿Te jode que juegue para Patricia? No me consta que juegue para Patricia, eso lo decís vos. No, 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 no me consta, a ver, yo creo que él tiene derecho a hacer lo que quiera, tiene derecho a hacer lo que él quiera. ¿Te jode que juegue para Patricia? Él tiene derecho a hacer lo que él quiera. ¿Pero vos te jode? No me consta lo que estás diciendo, no me consta, no me consta y él tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo creo que él está buscando por sobre todo que juntos por el cambio gane. Creo que está buscando eso. ¿Real? Sí, 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 estoy convencido de eso, obvio. ¿Cuánto de la pelea entre, que a mí me consta, entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri se debe a, iba a decir la natural, pero no sé, bueno, a la condición humana? Primero, yo creo que la relación de ella es una relación de muchísimos años donde hay diferencias de temas y discuten, discuten sobre temas. Digo, yo no voy a ser exégeta de su relación, pero digo, claramente es una relación que tiene mucha fluidez, muchos años de trabajo y hay diferencias y se saldan, se resuelven y es lógico. y creo que todos los años laburando juntos es una prueba de que son un muy buen equipo. Acá sentada le pregunté a María Eugenia Vidal si iba a pronunciarse por Horacio o por Patricia, me dijo, no es el momento, si por Esquiarete adentro, no me dijo, no es el momento. ¿Te molesta que María Eugenia Vidal que se confiesa amiga de Larreta no se pronuncia? ¿Cómo me va a molestar? Yo creo que María Eugenia tiene ella su derecho a administrar cuándo decirlo, de qué manera decirlo, cómo transitar estas semanas como ella quiera, como a ella le parezca. María Eugenia es una gran amiga, una persona que admiro mucho y que fue muy generosa conmigo, me dio muchas oportunidades. Del 83 a esta parte, ¿quién fue el mejor jefe de gobierno de la ciudad? Horacio Rodríguez Larreta. ¿Más que Macri? Horacio Rodríguez Larreta para mí fue el mejor jefe de gobierno. Macri fue una pieza fundamental para reconstruir la ciudad. Horacio la transformó y ahora, bueno, vamos a seguir adelante. Más que Macri. No, no dije eso. Dije, para mí, Horacio Rodríguez Larreta transformó la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué prima más en la política? ¿El ego? ¿Cuánto prima el ego? Es un elemento. Es un elemento relevante. Tuve una muy buena charla hace varios años con un mentor mío que charlábamos sobre eso, sobre la vocación, sobre el propósito de estar en política, cuánto es ego, cuánto es el altruismo y es un balance permanente, es una tensión permanente. Y yo creo que cuando estás conectado con tu propósito, con tu vocación, y eso es un chequeo que tenés que hacer a diario, donde estás parado, porque la misma tensión del día a día te va llevando a otros lugares, yo creo que eso se maneja. el ego se maneja y se puede controlar y se puede anteponer el propósito y lo que a vos realmente te mueve como persona a cualquier otra de estas emociones. Sin valorar, del político que voy a hablar, tengo un enorme cariño, afecto, respeto por Zulema Yoma y ella me decía la política destrozó nuestra familia. ¿Cómo la llevas con tu esposo? Todavía no es mi esposo, es mi pareja, todavía no nos casamos, pero es un tema, es un tema, porque lo que tiene nuestro laburo es que es 7 por 24, es todos los días y estás comiendo y suena el teléfono y domingo estás desayunando y suena el teléfono y es un Zoom y es un café y además todo es como muy emocional y todo requiere una energía como muy grande cada una de las peleas que damos, de lo que estamos buscando, por qué y él no viene de esto, no tiene nada que ver con esto, entonces le cuesta y yo hago un laburo grande de comprometerme, no sé, como en mi casa todas las noches de la semana que puedo, ¿no? Es como antes, hace 4 o 5 años que ya tenía por semana 3 comidas de laburo, 4 y y después con el tiempo dije no, hay momentos que tengo que preservar y trato de llegar a mi casa 9 y media de la noche, 9 de la noche, como estar ahí aunque se va a poder comer, estoy con él, con Loki, que es nuestro perro y comemos y miramos una serie o charlamos, nos ponemos al día al día y después sigo laburando hasta las 12 de la noche más o menos, pero digo, trato de tener ese espacio que es un espacio que para mí es muy importante porque me baja a tierra, porque me conecta y me permite hacer mejor mi laburo. ¿el amor es para toda la vida? El amor es para todo, creo que sí, va evolucionando, va evolucionando, pero sí, las relaciones cambian, pero creo que siempre necesitamos amor. ¿Monogamia? Sí. ¿Por convicción o porque no te queda más remedio? No, a ver, yo creo que sí, es por orden y por convicción. Sí, sí. ¿Me das un segundo? Lo que quieras. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes, ¿dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador, buena gente, expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tazador, tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 29.500 pesos. Joyería El Tazador, toda una vida dedicados a las joyas. ¿Pensá vender al mejor precio? Visitanos. Joyería El Tazador, Avenida Corrientes 2810, Esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador, tu tazador, mi tazador. Elegí Sin Humo, vamos por una Argentina con una mayor claridad y menos tóxica. Sanra es ecología en acción. Unite al Power Team, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía, lo cargas solo con 20 pesos. Hoy podés tener tu franquicia Sanra en cualquier parte del país. ¿Querés abrir tu emprendimiento? ¿Querés tener tu negocio Sanra? Tenés que comunicarte con ellos de dos maneras. Sanra.com.ar Ahí se escribe Sanra.com.ar o a este teléfono 1144-92-4454. Sanra. Vehículos eléctricos. Sanra. Tu independencia en movimiento te lleva a tu destino. Ecología nacional. Sanra. Sanra. Asumo que no cambiaste de opinión. ¿Sos religioso? Soy creyente no practicante. Bien. Asumo que no cambiaste de opinión de la última vez que te vi, pero... No, no, no. No, digo a esto voy. Nos morimos y ¿qué pasa? Nos encontramos con nuestra mejor versión. Yo estoy muy convencido de eso. ¿Amplía? Creo que durante la vida vamos evolucionando y llega un momento donde decís acá estoy yo y te tengo como esa tengo como esa carencia de que y un poco en charlas con mi abuela y que llegas un momento y decís bueno, aprendí todo esto y tengo toda esta sabiduría y uy, mirá, si lo hubieses sabido 30 años antes hubiese disfrutado de una manera distinta tal cosa hubiese valorado y creo que nada, te encontrás en el más allá con toda esa experiencia y con toda esa sabiduría y nada, con gente que querés que está en el mismo lugar. O sea que hay otro modo de existir. Sí, sí, creo que sí, creo en eso. ¿Se hace que tenés formación religiosa? No sé si te lo sabés. No, formación religiosa no, soy creyente, digo, tuve catecismo, comunismo, pero no fui a un colegio religioso ni nada de eso. Bueno, tuviste catecismo, salvo que me digas que te lo sabés de memoria, de los pecados capitales, yo no te voy a buscar el machete. No, no, sé que son siete, siete, ¿no? Son siete. Soberbia. Es otra cara de la inseguridad, de la inseguridad de uno. Cuando te sientes inseguro de algo, a veces reaccionas así, ¿no? Creo que si te digo, si te digo, no soy soberbio, creo que estoy siendo bastante soberbio. Es que decir que no es... Por eso, por eso no, creo que depende, cuando me siento inseguro en la vida con algo, puedo llegar a reaccionar así. Trato en general de tener una actitud muy, de aprender, de aprender. ¿Avaricia? No, cero. ¿Lujuria? Tengo la libido puesta en, creo que en mi carrera, en mi laburo, en dónde estoy parado hoy, en cómo sigo construyendo lo que estoy pensando. Pobre Frank. No, bueno, pará, no dije que era cero, dije que era como, no sé, promedio. ¿Viste la balanza de noticias? ¿Balancita de noticias? No, es acá al medio. No, soy re promedio. Ira. Tengo mis momentos. Donde tiro el celular, o si tengo a mí solo, ¿no? Nada. Gula. Generalmente canalizo el estrés comiendo. Me pasa mucho, ¿no? Como que tengo un día, no sé, un día muy difícil y llego a la noche y pienso, bueno, mi momento de placer del día va a ser una milanesa napolitana con papas fritas y me quiero samujine y esa milanesa. Frank me ayuda, porque Frank es como muy medido en qué comemos, qué ontavé se pedimos, qué cocinamos. Entonces, él me ayuda. ¿Envidia? No. Tengo, soy muy autoexigente. Entonces, sí me pasa que, no sé, hay alguien que tiene, algo logra algo que a mí me encantaría haber logrado y yo lo que me pasa es, ¿qué no hice para haberlo logrado yo? Siempre es como me planteo, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer distinta yo para llegar ahí? ¿Qué edad realmente quiero eso? Queda pereza, pero asumo que cero. Cero. Bueno, no, pará, ejercicio. Ah. Te veo a vos que estás todas las mañanas en el gimnasio, eso para mí es como, ¿cómo que no? No, no. ¿Levantarme para ponerme con la computadora o revisar pendiente, qué sé yo? Sí, levantarme para ir al gimnasio o a la noche siempre tengo una buena excusa. ¿Cuánto influye en nuestra cultura al menos la hegemonía de la belleza? Yo creo que lamentablemente es y hay mucho esta de la opinión del cuerpo ajeno y que condiciona, sí, sí creo que tenemos una batalla larga para dar por delante con respecto a eso. ¿A quién admiras? A mi viejo, a mi vieja, soy muy medido con la admiración, que admiro a las personas que le conozco como sus entrañas, que le conozco su cara linda y su miseria y lo que sueñan y lo que logra y lo que no, sí, mis viejos, definitivamente. ¿Tu viejo y tu vieja se llaman? Alberto y Viviana. ¿Entra Alberto ahora por ahí? Sí. ¿Qué le decís? Que lo amo, que estoy muy orgulloso de él, que lo quiero y le agradezco, que le agradezco. Entra Viviana. También que le agradezco mucho y que, nada, que tuve el honor de ser su hijo. ¿Entra Francisco, tu pareja? Que lo amo. ¿Entra Cristina? Que es un irresponsable. ¿Entra Alberto? Que decidió tener un papel muy triste en estos cuatro años de gobierno. Entra Sergio Massa. Responsable de todo este fracaso. Viste que las PASO, esto no hemos hecho tanto hincapié, la PASO se transformó en una primera vuelta, una pre-vuelta, una proto-primera vuelta, no sé cómo llamarlo. Cuando en realidad nació para que incluso los que no votarían en una abierta a un partido, se metieran dentro del partido. que yo me meta... Sí, abiertas. 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 ¿Tenés que votar sí o sí en la interna del PJ entre Scioli, Massa, Guado de Pedro o Máximo? Muy difícil, muy difícil. No, no, no sé, no sé, ninguno me convence, ninguno me convence. Tienes que votar por uno. Ninguno me convence. No sé, no sé si no me abstengo. Es realmente... Te vas a 501 kilómetros para... No, soy pro votar, pero claramente nunca votaría en esa primaria, nunca votaría en esa primaria, nunca. Me parece que realmente nos hicieron mucho daño los argentinos, todo lo que están intentando hacer ahora es desligarse de este gobierno, que es un fracaso. No, me parece que llevaron a otro nivel su nivel de irresponsabilidad. Entran tres últimos ingresos. Entra Horacio Rodríguez Larreta. Va a ser el próximo presidente de los argentinos. Entra Patricia. Va a tener un rol muy importante en la coalición de gobierno, muy importante. Entra Emma Ferrario a los 16 con 22 años de experiencia. ¿Qué le decís a ese pibe? Que... Que no tenga miedo. Que todo va a estar bien. Siempre me digo, sí, que no tenga miedo. Tuve mucho miedo mucho tiempo de esto de salir del clóset, de venir a Capital, de animarme, pero también mucha coraje y mucha vocación. Entonces creo que reforzaría eso de que va a estar todo bien. Confía en vos que va a estar todo bien y vas a tener gente muy linda alrededor que te va a ayudar a transitar todo eso. ¿Cómo crees en la próxima existencia de poder elegir una nueva vida? ¿Elegiría a Sergaís? Sí. Sí.